Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y este es nuestro interactivo de los días viernes. Ya les voy a contar de qué se trata. Pero antes de que empecemos, si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal, pinchen el botón de la suscripción y activen la campanita para que sepan cada vez que subo un nuevo video. También los invito a que se suscriban a mi newsletter semanal para que puedan recibir el microcurso gratuito de iniciación al tarot. Y por último, les invito también a que se sumen a la próxima práctica grupal de tarot que se va a hacer el día 4 de marzo entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche de la tarde. Acá, o sea, en horario de Madrid, ya ese es el horario. Depende de qué zona estén ustedes, les va a tocar una hora diferente lógicamente, pero ese es el horario. Día 4 de marzo a las 6 de la tarde, son 2 horas de práctica por Zoom. Para quienes quieran soltar la mano con el tarot y pasarlo muy bien durante esas 2 horas, los invito a que se unan. Así que esa información la encuentran acá abajo de este video. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Me encantan las cartas que salieron hoy. Tenemos primero un 3 de bastos como tema. Una carta que nos habla de expandirnos, de abarcar más, de conocer nuevos territorios en sentido figurado o en sentido literal. De hecho, una carta que puede hablar también de cambiarte de país, de continente, pero en sí misma una carta que habla de una expansión. También se puede entender como un florecimiento. Va a depender lógicamente del tema, ¿cierto? De cuál sea el tema de la pregunta. Pero es una carta bien, bien expansiva. A mí me encanta, llena de energía. Entonces ya nos está hablando un poquito, ¿no? A ver cómo nos adentramos en lo nuevo, qué tan motivados estamos. La segunda carta es la templanza. ¡Guau! Interesante porque la templanza, bueno, que tiene varias facetas podríamos decir. Pero para mí personalmente la templanza siempre me hace pensar en esas metas grandes. Más que las metas, es como los valores que me mueven, como qué cosas son importantes para mí en la vida. Las cosas que yo, por las que realmente, no sé, me esfuerzo día a día. Metas a largo plazo, cosas significativas. Como el gran norte de la vida, ¿no? De la vida de acá a uno. ¿Cómo me llevo a mí mismo o a mí misma hasta allá? Y en la templanza vemos también, así como vemos ese caminito que llega hacia ese fondo donde está esa montaña lejana, alta, fría, coronada. Para mí eso habla de los grandes ideales de una persona. Pero también tenemos que considerar el cómo llegamos hasta allá, ¿cierto? No es como tomar el camino corto, hacerlo a la rápida, como me salga, a ver si me resulta, como a ver si me lo concede la divinidad. En la templanza, el tarot nos recuerda que es importante la forma como llegamos a a nuestros objetivos. Y nos recuerda que hay que ir de forma armónica para que sea sostenible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a lo mejor yo tengo como un gran objetivo en la vida, inventemos la riqueza material, que está súper bien, es legítimo eso. Y tal vez lo consigo, pero si no voy armónicamente, puede ser que entre medio pierda amigos, familiares, mis relaciones, la salud física, la salud mental. O sea, la templanza nos recuerda tener una visión ecológica en el sentido de considerar todas las dimensiones de un objetivo, ¿no? Todo lo que puede implicar, las repercusiones que puede tener. Entonces, ir siempre como chequeando un poco eso, ¿no? O chequeándolo, ¿no? Un poco, bastante. Considerándolo todo, aplicando una mentalidad práctica, pero sin dejar de lado, por ejemplo, el aspecto afectivo, ¿ya? Etcétera. Estoy haciendo un resumen así, pero muy, muy, muy sucinto de lo que es la templanza. Pero se fijan que tiene que ver, o sea, es como que se refuerza el tema. A ver, entrar a lo nuevo ya, pero eso es como un corto plazo. Es como ya, ya, pero acá te dicen, no, ya, pero consideralo más allá. O sea, ¿para dónde quieres ir en la vía? Tercera, cartas de bastos. O sea, una lectura esta, una tríada de cartas potente, ¿no? Tenemos dos cartas de bastos y al medio de la templanza. Esa mano que está firmando el basto, es como decir, yo quiero esto y yo me voy a hacer cargo. No lo voy a pedir a las estrellas, no me voy a sentar a esperar a ver si ocurre. No, no, no. Yo agarro el toro por las astas, agarro el sartén por el mango, me hago cargo y me comprometo en la acción, me implico, ¿cierto? Los bastos tienen que ver no solo con estar súper motivado y ser súper creativo ya, pero es como, bueno, ¿y cómo lo llevas? ¿Qué calorías vas a gastar tú en esto? ¿No? ¿Cuántas? ¿Y de qué forma? Entonces, no sé, como que miro yo estas tres cartas y digo, bueno, esto no está, y es curioso, porque últimamente, si nos fijamos en las cartas guía que hemos tenido las últimas semanas, no han sido muy así como, wow, en el sentido como de que no nos han dicho como, ya, avanza, motívate, fíjate, juégatela, como si lo hacen estas tres cartas. Más bien hemos tenido unas cartas guías que es como, a ver, espérate, piénsatelo, ahorrate los recursos, poco a poco, ¿no? Y astrológicamente también parece que estamos un poco en eso, ¿ah? Por lo que yo he estado viendo ahí los videos de Isabel. Entonces, esto me dice Yapo, a ver, no hay que olvidarse que en la vida todo fluctúa, hay momentos que son para, boom, la expansión y el crecimiento, otros momentos que son para decrecer, para guardarse, para pensar y no actuar. Entonces, también hay que saber cómo ir con esos momentos y sentirlos, ¿no? Así como es importante actuar, también es importante tener paciencia para permitir que las cosas vayan tomando su curso de forma natural, digamos, entonces las devastos nuevamente, es como el deseo, la acción, el implicarme, ¿ya? Creo que el tema en el fondo va acá, digamos, apunta a que nos motivemos, a que nos motivemos de verdad. La motivación tiene mucho que ver en general, o es muy, digamos, nuestro grado de motivación, se ve muy afectado por qué tanto sentido le vemos a lo que hacemos. Si es que yo tengo que hacer una tarea a la cual no le veo sentido, que no se conecta con nada importante para mí, probablemente voy a estar menos motivada. En cambio, si yo entiendo que quizás hay una tarea que es tediosa, que no me gusta hacer en realidad, pero que es imprescindible para lograr algo que para mí es demasiado importante. Es que ya es distinto, ya lo hago con otro ánimo, ¿no? Por eso es tan importante tener presente la carta de la templanza, ¿sí? Con todo lo que implica. Es que, uf, ya yo me podría pasar mucho rato hablando de eso, pero vamos por el interactivo. Ni siquiera sé lo que voy a preguntar, ¿ah? O sea, voy a tirar ahí tres cartas. Puede ser enfocándonos en cómo lograr esos objetivos importantes, importantes, ya que parece ser que se aproxima el momento de actuar, pero con todo, ¿ah? Con todo. A ver, lo vamos a ver así, siguiendo la secuencia de tres cartas. Y voy a inmediato armar acá la lectura. Considerando el tres de bastos, podríamos preguntarnos, ¿cuál es ese nuevo territorio en el que se me está invitando a entrar? ¿Qué cosa nueva? ¿Dónde tengo que implicarme? Pero es algo nuevo, ¿sí? Un camino distinto, un tema diferente, tal vez una actitud. ¿Cuál es? Para los de la opción uno. Segundo, ¿qué es lo que tengo que equilibrar? ¿Qué es importante equilibrar en este camino para lograr esos objetivos importantes en la vía? Y por último, una imagen de qué podría ser ese objetivo o qué podría implicar, que nos dé ahí una señal. Ya, eso para la opción uno. Entonces, para la opción dos, ¿cuál es el terreno nuevo en el que hay que adentrarse? ¿Qué es lo que tenemos que equilibrar para poder llegar a esos objetivos importantes? ¿Y cómo me muestra mis objetivos? Para la opción tres, ¿cuál es el nuevo terreno o el nuevo camino? ¿Qué es lo que tengo que equilibrar? ¿Y cómo me muestra mi objetivo? Y vamos a poner acá unas piedrecitas. Al medio la oscurita, abajo la larguita y arriba la clarita. Ahí está. Estas tres piedrecillas para que a ustedes les resulte más fácil elegir opción uno, opción dos, opción tres. Tómense su tiempo ahí. Vamos entonces con la primera. El nuevo terreno donde me tengo que meter. El diablo invertido. ¡Guau! Potentísimo. ¿Qué es lo que tengo que equilibrar? Nueve de oro invertido. ¡Uf! Me hace mucho sentido eso. Y el objetivo. ¡Guau! Esto está potente. Ya. ¿Por dónde empiezo acá? ¡Qué fuerte! Es fácil hacer esta lectura. Ya. Esta sale fácil. Porque hay coherencia total entre las tres. O sea, no es difícil encontrar el vínculo entre el diablo invertido y el sumo sacerdote invertido. Ya. A ver, vamos por el objetivo primero. El sumo sacerdote invertido es salirme de lo convencional, es liberarme del deber ser y empezar a conectarme con él, con la pregunta de qué quiero ser. ¿Qué quiero ser? ¿Qué es lo que quiere mi alma que yo sea? ¿Cuál de mis versiones yo quiero ser? ¿Y cómo es esa versión? ¿Cómo sería yo si fuera esa versión de mí mismo, de mí misma, que a mí me cuadra, que me hace sentido a mí? ¿Sí? Recordemos que el sumo sacerdote no es que sea una mala carta. Habla de condicionamiento, de educación, de normas, dogmas, leyes, ya que hay que respetar porque es lo que de alguna forma asegura que, qué sé yo, que el tejido social funcione automáticamente sin mayores tropiezos, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa cuando una persona se sale de esas normas? Se puede ver como algo amenazante a ese orden imperante. Pero la verdad es que el proceso de descubrir quiénes somos tarde o temprano y en alguna u otra forma y medida nos va a requerir que desafiemos ese condicionamiento, esa educación, esa inculcación de valores que pronto yo tengo que revisar. Estos valores que a mí me enseñaron son míos realmente? ¿A mí me hace sentido esto que aprendí de niño o de niña? Entonces hay un montón ahí de ideas de las cuales hay que deshacerse. Para mí el sumo sacerdote invertido es un poco la imagen del rebelde, en el mejor sentido de la palabra, el que va a por su propio ser, va por la autodeterminación, por supuesto acá hay que obviamente entender que autodeterminarme y decir yo voy a hacer lo que yo quiero no necesariamente va a implicar que yo me olvido del resto y me transforme en una persona totalmente egoísta o dañina para los demás. O sea, eso es justamente el miedo de quienes no quieren dar vuelta a sus monos sacerdotes. Es como, pero ¿cómo? Si no hay leyes, la humanidad se va a comportar como uno salvaje. No necesariamente. No somos tan burdos los seres humanos. Entonces también es darse muchos permisos. En el fondo es darte el permiso primero que todo para cuestionar ese condicionamiento que has recibido. Y luego el sumo sacerdote cuando está invertido podemos decir que avanzamos a la siguiente que es la carta de los enamorados y es el descubrir cuál es tu camino con corazón, cuál es el camino tuyo propio, ¿cierto? Ese que se hace al andar, que nadie te lo puede dar ahí como predeterminado, ¿no? Entonces sí que es una carta interesante el sumo sacerdote invertido. Probablemente tu alma es un alma muy, digámoslo así, excéntrica, ¿sí? Un alma muy... que necesita mucha libertad para poder explorar y explorarse, ¿sí? Luego, a ver, ¿cuál es el terreno nuevo en el que tienes que entrar? ¡Ay, esto está heavy! Penseme una cosa. El diablo que habla de dependencias, adicciones, limitación, quedarme en un lugar incómodamente cómodo por miedo a que no haya nada mejor para mí. Ese tipo de situaciones representa al diablo. ¿Qué pasa? Nos quedamos, elegimos quedarnos ahí al lado de ese diablo. El diablo puede ser cualquier cosa, una relación, un trabajo, una manera de relacionarme con mi familia. No tengo ideas. Cualquier cosa, una identidad. Elijo quedarme a mí ahí, digamos, porque ahí recibo lo justo y necesario para sobrevivir. Y además, alrededor está todo oscuro. Qué miedo, no hay nada más, excepto este diablo que es el que me da las migajas para que yo pueda seguir sobreviviendo. Entonces, ¿qué pasa cuando damos vuelta al diablo? Es como que uno de esos personajes que está ahí encadenado dijera, ¿sabes qué? Algo dentro de mí me dice que esto es una gran mentira. Me voy a sacar la cadenita, porque me la puedo sacar. La tienen suelta, esos personajes. Fíjense la baraja Ryder. No están así, acogotados. Tienen una cadena que se la pueden quitar. ¿Sabes? Y uno de esos personajes, o los dos, dicen, adiós, me adentro en los desconocidos. Y aunque veo que está todo oscuro, yo sé que eso es una mentira. Yo sé que más allá de esa oscuridad, hay el mundo. Son las infinitas posibilidades. Y voy a por ellas. ¿Sí? Entonces, es una carta que requiere, en el fondo, de mucho, mucho coraje, de mucha fe. Fe en lo que tú sabes. Y sabes, lo sabes porque lo sientes. Entonces, eso es, te está diciendo, necesitas deshacerte de esa autoesclavitud, de esa mentira que te dice, oye, no hay nada mejor para ti, quédate aquí nomás en lo poquito, en lo mediocre, en lo justo y necesario, y menos que eso. Sea en el ámbito que sea. ¿Qué es lo que tienes que equilibrar? Bueno, el 9 de oro invertido es una carta que nos habla totalmente de autonomía, pero, sobre todo, en términos de los recursos. Es una carta que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la autonomía económica, con el ser capaz de generar por uno mismo y para uno mismo una realidad material no solo suficiente, sino que gozable. ¿Ya? Es como de verdad estar súper contento con mi vida, digamos, material, con mi cotidianidad, con mi casa, con mi alimentación, con mi horario, ¿sí? Y sobre todo como el tema económico. Entonces, a lo mejor, parte de tu... ¿Cómo decirlo? Una cosa súper importante para que tú puedas, como... Tú tienes que poder financiar tu liberación. ¿Ya? El ejemplo clásico es súper típico. Una mujer que está en un matrimonio, y depende del marido económicamente. Clásico total, ¿cierto? Y ya no quiere estar en ese matrimonio. Es terriblemente desdichada en él. Pero no se puede ir, porque si se va, se muere de hambre. Tiene que quedarse. Eso es el diablo. Ay, tengo que quedarme, porque si no me voy a morir de hambre. Bueno, para poder hacer ese salto de liberación, necesitas tener resuelta la parte económica. Sí o sí. Esto no es solamente una cosa abstracta de liberación. Esto es... Hay que aplicarlo a lo material, a lo práctico. Y por otro lado, se subentiende también que no solamente hay un tema financiero, sino que también hay un tema como... ¿Cómo decirlo? No sé si decirlo. Valórico. No es la palabra correcta, pero... La vida que tu alma quiere vivir implica que tú te sobrepongas a las ideas que te han inculcado acerca de ser una buena persona. ¿Cierto? Pero ¿cómo vas a dejar a tu marido? ¡Qué mala mujer! Él que te lo ha dado todo. ¡Ay! Voy a ser una mala persona y todos me van a mirar feo. Pues que te miren feo, tu libertad vale más que eso. ¿Sabes? Entonces, hay que desafiar también a ese. Y cuando lo desafíes, nadie va a estar contento. No esperes tú que te aplaudan. ¿No? Pero van a haber muchos que sí. Van a haber muchos que sí te van a aplaudir. De hecho, los invito. Como ni avanzar, hay que aprender tarot. Ahí hablamos de estos temas, pero constantemente. ¿Sí? Como un grupo de apoyo para todas las personas que están buscando esa... esas liberaciones, ¿no? Imposible no acordarme de mi querida comunidad avanzada. Bueno. Ahí está la lectura uno. Increíble. Fuerte, fuerte. Vamos por la dos. La torre invertía en el terreno nuevo en el que te tienes que involucrar. ¿Cómo te lo muestra? ¡Qué lindo esto! Bueno, es que a mí me encanta el loco. Soy como enamorada del loco. en lo que tienes que equilibrar. Y el tres de oros te muestra acá tu objetivo. ¿Cómo te muestra tu objetivo? Estamos hablando del objetivo importante, ¿cierto? Las metas de gran peso. Perdón. Te lo muestra como el tres de oros. Estoy tomando un café con leche, perdónenme. Bueno. A ver. La torre invertía, yo la miro y digo ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Qué pasa? Es que, bueno, en realidad me es mirando las tres cosas. Voy a partir por el loco primero. En verdad. El loco como lo que tienes que equilibrar. Al loco no lo podemos matar. No lo podemos anular. Porque el loco somos nosotros mismos. Nosotros con toda nuestra potencialidad con todas nuestras potencialidades y con todas esas características que nos hacen a cada uno de nosotros un ser único irrepetible. Por lo tanto, es que infinitamente valioso. ¿Sí? Uf. Bueno. ¿Qué pasa? El loco nos habla entonces de espontaneidad, libertad, autenticidad. o la posibilidad de ello, ¿no? Que nos diga equilíbralo me da la impresión a mí de que es como que te estuviera diciendo tienes que administrar esto. Probablemente tú estás en una situación en la que si tú actúas de una forma demasiado, demasiado como evidentemente auténtica y muy así como a tu bola, digamos, puede ser contraproducente para ti. ¿Ya? Me hace pensar en este hexagrama que hace un poquito me salió que siempre es como un recordatorio que se llama el ocultamiento de la luz. Son momentos en los que estamos rodeados de personas, por ejemplo, que no van a convibrar con nosotros si nosotros somos así abiertos y luminosos y nos mostramos tal como somos. Entonces, a veces tenemos que protegernos. Eso no significa renunciar a ser quienes somos, significa ser inteligente y saber observar el terreno, ¿no? No engañarse a uno mismo y exponerse innecesariamente a peligros o problemas que pa' qué, ¿cierto? Entonces, ese loco creo que te está diciendo, no es que te está diciendo anúlalo, sino que es como administralo. Tienes que entender dónde sí y dónde no, ¿ya? No caigas en esta cosa como absolutista o fundamentalista de no, yo tengo que ser yo mismo en todas las situaciones. Ya, pero no hay que ser más papista que el papa, ¿no? Hay que ser inteligente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La torre invertía como lo que te tienes que entrar. La torre cuando está al derecho es como, es una liberación brutal. Es como, se te cae todo, ¿no? Se te cae todo, no todo, sino que me refiero, se te cae todo aquello que te estaba apresando. Cuando decimos qué es lo que te puede estar apresando, ah, claro, ese trabajo que no me gusta, esa relación en la que no estoy contento, el hecho de que no he podido irme de la casa de mis papás y estoy, entonces, oh, ocurre algo que ya no, pero es que no es eso, va más profundo, la torre te habla de las estructuras mentales, muy parecido al sumo sacerdote. Si nosotros vamos indagando, 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 nos vamos a terminar dando cuenta siempre de que lo que nos limita en verdad, en verdad, no son las circunstancias, sino que es la forma cómo pensamos las circunstancias y cómo nos pensamos a nosotros mismos también. Ahí es donde se tiene que caer la torre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está invertida? Es como que te dijera, hay maneras y maneras de vivir ese derrumbe. En tu caso, procura hacerlo como un desmantelamiento, poco a poco, ¿sabes? Puede ser que tú estés en una situación también vulnerable. Entonces, a ti no se te puede venir todo de golpe abajo. Tienes que ir poco a poco quitando como piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, aquellas ideas y realidades que te están limitando, ¿ya? Siempre pienso yo en la idea como de hacer un plan de escape, ¿no? Una persona que está prisionera y que se quiere escapar, ¿cómo hacerlo para que le resulte? Tiene que pensárselo súper bien y a veces se tiene que pasar mucho, mucho tiempo haciendo un túnel con una cucharita, ¿no? Y viendo qué hace con la tierra que va sacando, o sea, ya como siento esa energía yo acá, como ser muy, muy estratégico o estratégica para que no se te venga abajo, para que no se te vengan abajo esos objetivos tan importantes que tu alma quiere alcanzar y que sin lugar a duda en gran medida en gran parte es poder ser yo, poder descubrir quién soy y poder desplegar esas potencialidades. ¿Cómo te muestra? Mira qué bonito, qué loco, ¿ah? Te lo muestra como una construcción, acá te lo muestra como una deconstrucción de todo lo que te limita, ¿cierto? De todo lo que te está dejando, de todo lo que te hace querer estar en una zona cómoda. Hay que pensarlo así, la torre, el elemento torre es una zona cómoda y yo no me doy cuenta que en realidad es una cárcel, ¿no? Porque estoy tan cómodo aquí, estoy tan feliz, estoy tan como aguachadito, ya, pero es que estás perdiendo todas tus posibilidades por estar ahí, ¿no? Bueno, hay que desarmar eso, sí, y hay que construir otra cosa. Acá, ese, eh, el tres de oro yo siempre pienso, siendo que yo no soy una persona en absoluta religiosa, ni menos, digamos, católica, ¿no? Pero cuando veo el tres de oro pienso en lo que es, por ejemplo, una catedral, ¿cierto? Como conceptualmente, ¿qué es una catedral o una iglesia? Es como el templo de la divinidad. Entonces, acá te está diciendo, mira, sea lo que sea que para ti represente lo divino, lo sagrado, lo máximo, digamos, lo máximo sentido, tú tienes que construir tu vida con ese sentido, como que estás construyendo algo sagrado, un templo donde tú honras el hecho de estar vivo o viva, ¿sabes? Eso es no volver a construirte una cárcel, que ahí no hay nada, pues, simplemente hay comodidad, pero es la anulación de la vida, ¿cierto? Esta es la celebración de la vida. Entonces, construye, dice acá, tu objetivo es construir una vida que tenga un sentido más allá de lo práctico, hay algo ahí sagrado entre medio de esos ladrillitos, ¿no? Y lo tienes que construir tú. Y además involucra a otras personas, ¿sí? Siento yo que es importante también sacarte de lugares donde tú no estás con tus pares, no estás con gente que no tiene cómo entenderte, ¿sabes? Y eso también, bueno, te despotencia, ¿no? Poco a poco te tienes que ir acercando a esas otras instancias, digamos, donde tu esencia sí sea comprendida y celebrada. Y es donde además puedes encontrar gente con las cuales construir esta esta realidad que tu alma anela. Eso para la opción 2. Opción 3. El nuevo territorio donde hay que entrar rey de bastos. Lo que hay que equilibrar, la papisa. 6 de oros invertido en cómo te muestra el tarot aquí tu objetivo. ¡Ay, qué increíble! 6 de oros invertido. Ya, vamos a verlo. Porque a mí la verdad es que el 6 de oro invertido como de golpe no me gusta verlo invertido, pero también puede tener un significado muy positivo. Vamos a verlo. Ya, acá tenemos dos cartas podríamos decir súper complementarias por no decir bien opuestas también, ¿no? Es como que vemos al rey de bastos y es la esencia misma del yang, del masculino, súper ejecutivo, súper activo, para adelante, enfocado en resultados, activo, ¿cierto? Y proactivo, súper inquieto, ¿no? Y fogoso y todo. Y a la papisa, acuática, femenina, acomodaticia, quieta, paciente, ¿cierto? Pasiva, receptiva, yin absoluto. Entonces, acá estamos viendo, ¿no? Que si elegiste la opción 3 te están diciendo hay que sacar el masculino, pero de donde sea y como sea, ¿sí? ¿Qué es lo lindo del rey de bastos? Que el rey de bastos, por ejemplo, no es un personaje, es un personaje, a ver, es un personaje que se involucra, ¿no? Que se implica activamente en proyectos, pero son proyectos que lo mueven como desde la pasión. No es simplemente como, ay, me voy a meter en esto porque esto es buen negocio. No. A menos de que su pasión sea acumular dinero y ya, ¿no? Pero el rey de bastos tiene una cosa como creativa, es como un amor por los desafíos, es como la satisfacción de ver, de sentir y saborear cada avance, cada paso que se da, cada, qué sé yo, obstáculo que se logra superar, es como muy así, ¿no? A mí me encanta el rey de bastos, me fascina. Entonces, si tienes que equilibrar la papisa es porque quizás tienes tú una tendencia quizás natural o llevas mucho tiempo quizás en una introspección, en un sentir, en un esperar, en un intuir, que está bien, la papisa es demasiado necesaria, pero parece que de repente se te puede transformar un poco como en un obstáculo. Recordemos que la carta de la templanza está ese arcángel con dos copas, una derecha o una izquierda, tendría que ser una dorada y la otra plateada o una roja y la otra azul como en el tarot de Marsella representando justamente los opuestos, ¿cierto? Masculino y femenino y los va combinando de manera armónica. Entonces, a lo mejor en tu situación la copa yin está demasiado llena, digamos, ya, tienes que vaciar un poco, vacíate de yin y llena un poquito tu copa de yang, métele un poquito más de masculino al asunto, más acción, más aventura, más probar cosas, más implicar aparte, ¿sabes? No te puedes seguir quedando quieto, quieta, así como mirando por la ventana a ver si te baja la inspiración de algo. A veces la inspiración te baja buscando, explorando y creo que es el caso, ¿ya? Y me dice, claro, es un nuevo territorio, a lo mejor yo te digo esto y tú dices, ¡ay, no! Bueno, pero es que una parte de ti hay un rey de bastos adentro tuyo, igual que adentro de todo el mundo y lo tienes que descubrir y permitir que te abra caminos, ¿sí? Bueno, yo estaba mirando el 6 de oros invertido y pensando, a ver, si te lo muestras como un objetivo, tendríamos que verlo por el lado positivo. ¿Qué es lo que podría tener de positivo el 6 de oro invertido? Yo pienso en dos cosas. Una, lo podemos ver como que te dice, la única forma de que tú logres por fin salir de un estado mendicante, de, habla, por supuesto, de, podemos verlo así, como que quizá somos esos mendigos que estamos recibiendo lo que alguien se digna a darnos. No sé cómo te resuena a ti eso, si es que te resuena. Al invertirlo podemos decir, ah, es la liberación del mendigo, pero, ¿cómo se libera el mendigo? Bueno, recuperando su capacidad para autosustentarse, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, claro, el rey de bastos ahí me cae, pero como anillo al dedo, ¿cierto? para salir de esa situación que puede ser, qué sé yo, recibir ayuda económica siempre, 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 porque yo nunca puedo, yo nunca puedo, yo nunca puedo, o recibir, qué sé yo, como valoración de los demás porque en verdad yo no me valoro, entonces estoy así como mendigando cariño, reconocimiento. Bueno, el rey de bastos se reconoce a sí mismo, o sea, y ni siquiera piensa en esto, o sea, como que va para adelante nomás, ¿no? Y hasta incluso te sales, te saca del tema del reconocimiento, para mí el rey de bastos no actúa por reconocimiento, le gustarán los aplausos, seguro, pero va por la satisfacción que encuentra de superar sus propios desafíos, ¿sí? Esa es una forma, entonces, salir de esa condición mendicante, sea lo que sea que signifique para ti. Otra forma tiene que ver con el poder dar más, poder, ¿cómo decirlo? Es como que quizás de alguna u otra forma tu objetivo en la vida es como poder ya ni siquiera tener que estar midiendo lo que das. Yo no sé por qué se me viene la imagen como de un filántropo, así como de un, ¿ah? Una persona que, que, que tiene fundaciones, ¿ah? Ya como que le aporta dinero a las ONG, o que puede, qué sé yo, como de verdad agarrar a toda su familia y ayudarla a levantarse económicamente, por ejemplo. Como ese tipo de imagen se me viene acá como, porque acá está bien, eh, en el 6 de oro está esta persona que está súper bien y que le está dando a los mendigos, ¿cierto? Ahora nos estamos fijando en el de acá, pero está dando como con una medida porque, bueno, yo no te puedo dar más al punto que, qué sé yo, que me empiece yo a empobrecer. Y de repente dije, claro, también puedes llegar a un punto en el que eso ya no sea ni tema, ¿sabes? Que tú puedas dar sin medida. Y a lo mejor eso también te resuena de alguna otra forma. No lo sé. ¿Ya? Pero sí me está diciendo basta ya de estar así como la suma sacerdotisa esperando que llegue el minuto. No, no, no. Acá hay que actuar. Actuar, buscar, explorar, probar, intentar y fallar, intentar y acertar. Eso es lo que hace el rey de basto. Esa es su maestría. Eso. Bueno, a ver cómo les ha hecho sentido esto. Espero que sí, que les haya ayudado. Dejen sus comentarios aquí debajo del video y se los agradezco desde ya. Y vuelvo también a hacerles la invitación para el día 4 de marzo, sesión de práctica grupal por Zoom para quienes quieran practicar las lecturas de tarot entre compañeros y compañeras. Muy bonita actividad, muy entretenido. Y que más y que se unan a la comunidad avanzada. Si necesitan un grupo de apoyo en este minuto de gente súper despierta, pensante, amorosa y positiva, ahí está. La comunidad avanzada de Quiero Aprender Tarot en YouTube. Se pueden unir acá donde dice unirme. Bueno, espero que les haya servido este interactivo, que pasen muy buen fin de semana y nos vemos el lunes en la carta guía. Un beso. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.